Muy buenas tardes, autoridades presentes, señoras y señores, damos comienzo entonces a la primera sesión del webinar Samaritanus Bonus y Proyecto de Ley de Eutanasia, actividad organizada por el Centro de Biética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el apoyo de la Vicerectoría de Investigación y la Facultad de Medicina de la misma Casa de Estudio. Muy buenas tardes, autoridades presentes, señoras y señores, preside esta ceremonia el Vicerector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Pedro Buchón, le acompañan el Decano de la Facultad de Medicina, el doctor Felipe Heuser, y el Vice Decano de la Facultad de Medicina, doctor Jaime Godoy. Saludamos también a nuestros expositores que constituyen el panel internacional de este evento, el señor James Keenan, el señor Jason Eberl y la señora Natalie Rodden, y a los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que realizarán los comentarios en las exposiciones, el señor Cristian Borgoño, la señora María Alejandra Carrasco, y la doctora Patricia Olivares. De manera muy especial, quiero saludar y agradecer la presencia de toda nuestra audiencia, quienes se encuentran conectados por el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Les pedimos que registren sus preguntas en el chat de la transmisión. El equipo encargado consolidará sus dudas para que sean respondidas al final de la actividad. Para dar inicio a esta actividad académica, invitamos entonces al señor Vice-Elector de Investigación de la Universidad Católica, el señor Pedro Buchón, a dar la bienvenida a esta jornada. Muchas gracias, Lucas. Decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Felipe Heuser. Vice-Decano Académico de la Facultad de Medicina UC, doctor Jaime Godoy. Director del Centro de Bioética de nuestra Universidad, señor Luca Valera. Un saludo muy especial a los expositores internacionales que nos acompañarán esta tarde. El Vice-Rector de Compromiso Global del Boston College, padre James Kennan. La Doctora de Medicina Palliativa del St. Anthony North Health Campus, señora Natalie Rodden. El Director del Arbogini Center for Healthcare Ethics de St. Louis University, señor Jason Eber. También saludo a quienes comentarán las presentaciones. El Profesor de la Facultad de Teología, señor Cristian Borgoño. La Profesora de la Facultad de Filosofía, señor Alejandra Carrasco. Y la Profesora de la Facultad de Medicina, señora Patricia Olivares. Por supuesto, también saludo a académicos, investigadores, estudiantes, invitados, invitadas especiales, señoras y señores. Hoy nos convoca este seminario para dialogar acerca de la Carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas. En las Fases Críticas y Terminales de la Vida. Presentada a mediados del año pasado por la Congregación de la Doctrina para la Doctrina de la Fe. Nos resulta plenamente relevante esta carta fundamental por cuanto en Chile se discute actualmente el proyecto de ley que busca regular la eutanasia o muerte asistida. Son muchos de los escritos que nosotros hemos visto en la prensa que abordan el tema y la participación y discusión y punto de vista de nuestra universidad ha sido muy relevante y es muy relevante y será muy relevante. Más allá que este tema tiene una connotación valórica importantísima que tiene que ver con el valor que se le asigna a la vida y al derecho a la misma, este es un tema que también tiene aristas para la investigación. Y por eso estoy aquí, en mi calidad de Vice-Rector de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile para presentar puntos de vista desde la investigación. A nadie le cabe duda que estamos en una época de muchos avances científicos. Lo vivimos día a día. Y hoy hay más conciencia de este aspecto que muchos años antes, donde realmente no había una conciencia de la importancia del avance científico para el desarrollo de la humanidad o para la protección de la humanidad. Y estos avances se dan a una velocidad realmente deslumbrante. El objeto de la ciencia y la tecnología es aportar nuevo conocimiento para el bienestar de las personas y cuando no ha sido así, ha perdido su humanidad. Es por eso que la ciencia y la tecnología necesitan una visión humanizadora y prudente. El foco siempre debe estar en el ser humano y en su dignidad. Los avances científicos no reemplazan la humanidad, sino que la apoyan. Cuando las tecnologías amenazan nuestra humanidad y nuestra dignidad, nos deshumanizan. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas de la Biblia, relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Esta parábola ilustra que la claridad y la misericordia son las virtudes que deben guiar a todo ser humano. Somos el prójimo, expresado en acciones concretas. Desde la ciencia, como mencionaba, necesitamos de que cada uno de nosotros, y cada una de nosotras, sea un samaritanos bonus, que con una mirada humana, humana, acoja al otro ser humano y la ayude con los medios científicos y tecnológicos que está desarrollando. Quisiera terminar esta breve introducción leyendo la cita del segundo párrafo de la Carta Samaritanus Bonus. Abro comillas. El extraordinario y progresivo desarrollo de las tecnologías biomédicas ha acrecentado de manera exponencial las capacidades clínicas de la medicina en el diagnóstico, en la terapia y en el cuidado de los pacientes. La Iglesia mira con esperanza la investigación científica y tecnológica y ve en ellas una oportunidad favorable de servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Sin embargo, estos progresos de la tecnología médica, si bien preciosos, no son determinantes por sí mismos para calificar el sentido propio y el valor de la vida humana. De hecho, todo progreso en las destrezas de los agentes sanitarios reclama una creciente y sabia capacidad de discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado y deshumanizante de las tecnologías, sobre todo en las fases críticas y terminales de la vida humana. Cierro comillas. Los invito entonces a que iniciemos este webinar que constará de dos sesiones, como hizo referencia Luca, en el día de hoy y la segunda, el jueves 21 de enero, en este mismo horario. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención. Muchas gracias, señor vicerector Pedro Bouchón, por sus palabras. Enseguida se dirigirá a ustedes el doctor Felipe Heuser, decano de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, quien se referirá al tema que nos convoca en esta jornada y a la importancia de la discusión y reflexión sobre el proyecto de ley de eutanasia y todas sus aristas. Doctor Heuser. Muchas gracias, Luca. Señor vicerector de investigación, Pedro Bouchón, autoridades de la Facultad de Medicina, doctor Luca Valera, director del Centro Bioética, apreciados invitados a este seminario de hoy, profesor Padre James Keenan, Jason Erberl y Natalie Rodden, a quienes desde ya agradecemos mucho su presencia. Profesores, académicos, alumnos de la universidad, señoras y señores. El estar iniciando esta serie de dos seminarios sobre samaritanos bonus es un motivo de especial satisfacción para nosotros, como Centro Bioética, como Facultad de Medicina, como universidad. Sobre todo porque esta carta que coincidentemente se publica hacia septiembre, se produce como julio del 2020, se publica en septiembre del 2020, coincide con un momento en que nosotros, como Centro Bioética, como Facultad de Medicina y universidad, hemos estado trabajando en forma especial en los temas del cuidado del final de la vida, de cómo cuidar a las personas, ¿no es cierto?, para que tengan una vida digna hasta el momento de la muerte. Y coincide también con que en el último tiempo, en nuestro país, hay dos proyectos de ley. Uno, votado muy recientemente, una ley de eutanasia, que aunque en realidad se llama una ley de muerte digna y cuidado paliativo, pero es una ley de eutanasia, que es la fusión de cuatro proyectos de ley que habían previamente, y que fue aprobado en general en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, falta todo un proceso de trabajo parlamentario, pero esa ley está avanzando. Y previamente ya estaba en la Cámara, esta vez en el Senado, una ley dirigida a cuidados paliativos universales. En este país, que aprovecho de contarles a quienes no lo saben, en que solamente están garantizados los cuidados paliativos para enfermedades oncológicas. Por lo tanto, queda un grupo importante de personas que no tienen garantizado y no tienen en la práctica la oportunidad de tener un buen cuidado, un buen acompañamiento hasta el momento de su muerte. A través de estos seminarios, así como de muchas otras actividades organizadas por el Centro Bioética, la Universidad, la Facultad, queremos contribuir muy activamente a la conversación, a la discusión, a la reflexión que se haga al país en relación a las personas con enfermedades terminales hacia el final de la vida. Con la idea de que tengamos un marco legal, finalmente, que realmente se haga cargo a las personas de su bienestar, de una vida digna hasta el momento de la muerte. Quiero agradecer muy profundamente a nuestros invitados, ya mencionaba, James Keenan, Jason Errol, Natalie Roden, como así también a nuestros profesores, Alejandra Carrasco, Patricia Olivares, Cristian Borgoño, por participar de este primer seminario. Y obviamente invitarlos a todos a que sigamos en el próximo seminario del próximo jueves, donde luego de estas presentaciones va a haber una discusión más crítica de lo que es Samaritanus Bonus y qué nos está diciendo para nosotros a este país, en este proceso en que estamos discutiendo un marco legal para el cuidado del final de la vida. Quiero agradecer de forma muy importante a Luca Valera, al Centro Bioética, a todos los que han trabajado en la organización de este seminario, y desearnos a todos que ojalá salgamos con más información, con una mejor reflexión, para que finalmente en este país podamos darle un mejor cuidado a nuestros pacientes, a nuestras personas con enfermedad terminal hasta el momento de su muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Muchas gracias a todas las autoridades que nos han dirigido estas palabras. Antes de dejarle la palabra al colega y amigo, puedo decir, Jim Keenan, quiero solamente darle un breve marco con respecto a esta carta, Samaritanus Bonus, y quiero destacar algunos puntos fundamentales que quizá pueden servir para orientar nuestra reflexión. Hay algunas preguntas que me parecen fundamentales en esta carta, y la pregunta fundamental que creo que está dirigida a todos nosotros y que justamente con la figura del buen samaritano surge como espontánea es ¿por qué tenemos que hacernos cargo del próximo? Y ahí me parece que la Samaritanus Bonus responde tratando de mostrarnos como todos pertenecemos a la misma familia humana y todos compartimos una condición de vulnerabilidad. Dice la carta, la experiencia del cuidado médico parte de aquella condición humana marcada por la finitud y el límite que es la vulnerabilidad. De esto claramente hablarán los invitados, Jim Keenan y Jason Abel. Quiero solamente destacar un punto interesante de esta vulnerabilidad. ¿Qué actitud genera esta condición común de vulnerabilidad? Bueno, primero el cuidado para el otro, sobre todo el más necesitado. Dice la carta, esta vulnerabilidad da fundamento a la ética del cuidado, de manera particular en el ámbito de la medicina, entendida como solicitud, premura, coparticipación y responsabilidad hacia las mujeres y hombres que se nos han confiado porque están necesitados de atención física y espiritual. Y interesante que acá se agrega también la dimensión espiritual. Es decir, la medicina puede también hacerse cargo de estas dimensiones. Los cuidados paliativos mencionados efectivamente se dirigen a esto. Y entonces la pregunta es, ¿y cuándo no se puede ya curar? Como hemos experimentado muchas veces con esta pandemia. O como estamos viendo en estos días en el debate de eutanasia mencionado por el decano, al final de nuestra vida humana. La respuesta, tratamos de destacarla, destacó nuestro señor rector, lo destacamos nosotros como centro de ética, lo destaca todos los días la facultad de medicina de nuestra universidad. Siempre se puede cuidar, siempre se puede cuidar, aun cuando ya no se puede curar. El médico por eso nunca abandona, sino que siempre acompaña. La vocación del médico se realiza entonces en su capacidad de hacerse cargo del paciente en todas sus dimensiones. Y dice aquí la carta, La medicina no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo, siendo su horizonte antropológico y moral más amplio. También cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, el cuidado de las funciones esenciales del cuerpo, psicológico y espiritual, es un deber ineludible, porque lo contrario constituiría un abandono inhumano del enfermo. Este es entonces el buen samaritano. Entonces, uno de los instrumentos más preciosos para el médico, y esto lo estamos destacando en el debate público, queremos destacarlo una vez más, son los cuidados paliativos, dice el documento, son la expresión más auténtica de la acción humana y cristiana del cuidado, el símbolo tangible del compasivo estar junto al que sufra. Y entonces, quiero dejarle la palabra ahora a nuestro invitado, nuestro primer invitado, el profesor Jim Keenan, quien es vicerector del Boston College, como ya se ha mencionado, famoso teólogo y director del Institute, del Jesuit Institute en la misma universidad. Jim Keenan, te dejo la palabra. Thank you, Luca. I'm very happy to be here. It's a great honor. I want to begin my comments by saying what I intend to be talking about. I want to suggest first that when we talk about vulnerability, we should be talking not only about a patient, but also about caregivers and about caregivers being vulnerable. Here, I'm not simply talking about physicians being caregivers or nurses, but also pastoral people who are caregivers. So I know that most of what we're talking about today is medicine. I'm also including the pastoral caregivers, because at the very end of the document, there are two long sections about what pastoral caregivers should do about the Eucharist and confession when there's a patient who's resolved to have assisted euthanasia. The second point I want to say is something that the first part of Samaritanist bonus is really being like the Good Samaritan. And so we can see the Good Samaritan as caregiver. But as Andrea Vicini notes recently in an article on bonus Samaritanus, on euthanasia, when we get to chapter five, the Good Samaritan disappears and the priest and the Levite seem to take charge. Let me say something about this. Vulnerability appears in the very first paragraph on care. It says the need for medical care is born in the vulnerability of the human condition in its finitude and limitations. And it says our vulnerability forms the basis for an ethics of care. The person in need needs to be responded to. That person is the vulnerable one. In this case, in the parable of the Good Samaritan, the vulnerable one appears to be the wounded man on the road. But is that right? People say the wounded man is vulnerable in part because to be wounded, they say, is what it means to be vulnerable. They know that the Latin word for wound is fullness and say vulnerable means to be wounded. But is that correct? I think the vulnerability is not based primarily on need or limit, but on capacity. Judith Butler, in our relationship, in being able to hear, for example, the crying of another person, in being someone who can respond, But this antitesis is the priority of vulnerability, that we are vulnerable. This precede everything about ourselves. And in being vulnerable, in this moment, we are more honest than ever with ourselves. She mentions, and writes, that this ethical relationship is not a virtue that I have, or a exercise, but it is anterior to any sense of the individual feeling. It is not something to describe to the individuals who have this ethical relationship, but that I am united to you, united to you. And to this we refer to being who I am. We can relate to that in ways that I can't even predict or control completely. The vulnerability, I believe, is essentially what I call myself as someone related to and among other people. But this leads to the priority of vulnerability as something preceded even to this cry of help of a person in need. You call me and I respond. But if I respond, it was only because I was already to respond. It is to say, this susceptibility and vulnerability are, to me, at the level more fundamental, and they are there, we could say, before any decision deliberative to respond to this call. In other words, we have to have the ability to receive and listen to this call without even responding to this call. And in this sense, the ethical responsibility presupposes a ethical response. Now, our vulnerability is our responsibility, what leads us to recognize, to respond, to communicate, and in summary, to serve and to amar. In this sense, vulnerable doesn't mean her, but more than, as the word says, being able to suffer heredas. This capacity is what makes me human. There is a wonderful testimony about the creation in a book called The King of Th. The One and Future King. It is a testimony about the creation that captures our vulnerable of a beautiful way. It is the sixth day of the creation and God has gathered all the embryons of all the species of animal animals. And on the sixth day, just before God goes to rest, God gives us every embryon to ask each of the embryons the opportunity to ask or to ask something else that may distinguish from your species from the others. The embryon of the jirafas asks and obtains a very long and very long to feed from the trees where nobody más pueda llegar. El puerco espin pide espinas para protegerse para protegerse los depredadores para protegerse de todo el reino animal y así Dios pasa por cada una de estas especies que pide algo especial que le diferencie del resto. El último embryón es el ser humano que entonces Dios le pregunta ¿qué quieres? Y Adam responde yo creo que me acecho a tu imagen a la imagen que todos tenemos por motivos que solo tú sabes y sería grosero de mi parte cambiar algo yo me voy a quedar así como un embryón indefenso toda mi vida. Dios estaba encantado y dejó que el ser humano no tuviera ninguna protección específica que sea el más vulnerable de toda la creación y entonces dice para ti Adam te vas a ver como un embryón hasta el final de tu vida y detrás de este testimonio imaginativo de la creación está esta visión destacable del embryón humano como el portador de la vulnerabilidad humana al colocar al ser humano como alguien que será vulnerable o puede revelar el gozo de Dios en que el ser humano ahora es hecho a la imagen y semejanza de Dios precisamente por esta decisión de seguir como un embryón indefenso toda la vida. Paul White concluye este testimonio cuando Dios le revela a Adán Adán eternamente no te vas a desarrollar completamente siempre tendrás un potencial por desarrollar poder sentir algunas de las mayores alegrías y tristezas lo sentimos por ti Adán siempre vas a sentir esperanza la dignidad humana arraigada a la imagen de Dios participa en esta vulnerabilidad de Dios ahora es momento de volver a la parábola del buen samaritano pero primero esto involucra un cierto truco esta parábola tiene un truco esta parábola eso extraña porque y tenemos que prestar atención a esto la idea es efectivamente volver al principio la parábola responde la pregunta ¿quién es mi vecino? entonces así como empieza esta historia rápidamente empezamos a pensar que el vecino el prójimo es esta persona herida en el camino pero al terminar la historia se describe cuando nuevamente volvemos a esta pregunta original la respuesta es que nuestro vecino es quien muestra compasión una persona es un objeto la persona es un agente de cambio la parábola de Jesús nos enseña no a buscar un vecino al quien amar sino que más bien ser una persona que ame al resto y entregamos esta respuesta porque cuando oímos esta historia parece ser que el centro de la historia no es la persona que está herida en el camino sino que más bien el samaritano y pasamos al samaritano porque al oír esta historia no podemos ignorar la idea de lo compasivo que es este sorprendente cambio a esta gente de piedad tiene un impacto tremendo en la historia de la iglesia respecto a esta tradición muchos predicadores y teólogos han visto en esta historia del buen samaritano la narrativa a nivel a un menor nivel de redención empezando con Ambrose Agustin Ben-Aurvid llegando hasta lo más moderno los teólogos escribieron sobre esta palabra como una alegoría y predicaron esta palabra para volar de forma muy distinta a la que lo hacemos hoy en cada instancia esta narrativa primero informa este evangelio en miniatura una historia de lo que ha logrado Cristo por nosotros y como qué es lo que nosotros podemos hacer a su imagen y semejanza es mucho más que una historia de instrucción moral ahora les voy a contar muy brevemente esta historia como fue predicada y quiero que piensen es así como la escuchamos porque antes que yo escuchara esto nunca la habían predicado así o de esta manera y esta expresión alegórica de la palabra básica es esta el hombre que está en el camino es Adán exiliado herido por el pecado sufriendo fuera de las puertas del Edén el sacerdote el levita estos profetas pasan y no hacen nada porque no pueden hacer nada por él y luego viene el buen samaritano Cristo un extraño alguien que no es de aquí que se preocupa de las heridas de Adán en este caso le entrega la salvación Saulus se preocupa de sus heridas lo lleva a la posada que en este caso es la iglesia en este caso paga dos tinares que son estos dos mandamientos de amor lo deja con el posadero que es San Pablo y promete volver por él en la segunda venida cuando va a pagar completamente esta deuda de redención y lo llevará con él a su reino ok y esta interpretación de la parábola muestra que esta es la parábola paradigma de todas las parábolas es primero una narrativa del trabajo de redención que realizó Jesús y una llamada a acción la parábola muestra la misericordia de Jesús diciendo que podemos ser agentes de misericordia y solamente cuando nos entendamos y veamos como el hombre herido en el camino Jesús hace lo que hizo con Adán y puede hacer lo que hace con nosotros y es una lección que no debemos olvidar así que yo prefiero un documento que nos despierta a todos a nuestras vulnerabilidades y creo que lo hace la primera mitad del documento la vulnerabilidad no es dada por nuestro creador en cuya imagen estamos hecho y también está sobre Jesús el buen samaritano que al redimirnos permite que nosotros seamos misericordiosos con otros yo defino la misericordia como la disponibilidad de entrar al caos del otro el documento que se nos entrega en primer lugar es acerca de el buen samaritano pero la segunda parte el buen samaritano desaparece cuando hablamos de la eutanasia suena un poco más como Andrea Vittini sugiere como el sacerdote y el levita que ahora están involucrados en el tema de la eutanasia él escribe uno se pregunta qué pasó con el buen samaritano y el cuidado compasivo que informaba las acciones del samaritano y que formaba la primera parte de la carta tal como yo a él le preocupa la ansiedad que tiene la iglesia acerca de la eucaristía la confesión los sacramentos y así termina el documento de los párrafos 11 y 12 en capítulo 5 es qué es lo que debe hacer el ministerio pastoral si es que hay un paciente que tiene la idea de perseguir un suicidio asistido de alguna forma pero tal como yo Vittini cree que la eucaristía es una forma de entrar en comunión con el señor hasta llegar a una deuda de muerte él cree que la eucaristía siempre es importante y tal como yo él cree que uno debe preguntarse qué haría Jesús en una sala si es que una paciente expresa con plena convicción de que quiere un suicidio asistido no estoy hablando de un médico o de alguien que da cuidados de salud estoy hablando de lo que saca el documento en 11 y 2 con el ministerio pastoral que debería hacer de acuerdo a la pastoral y están muy claros que si la persona tiene plena resolución de que lo van a hacer deberían irse al menos de que haya confusión y eso quiero preguntar el buen samaritano seguiría de la sala muchas gracias muchas gracias profesor Keenan por su presentación le dejo entonces la palabra al profesor Cristian Borgoño para realizar un breve comentario sobre el tema expuesto profesor Borgoño ahí sí ahí me escuchan ¿verdad? muchas gracias al profesor Valera por esta invitación y a la exposición del profesor Keenan yo comparto con él que una de las novedades de Samaritanus Bonus sobre todo en relación al documento que lo procede históricamente la declaración Yura et Bona de la cual han pasado ya 40 años es esta énfasis en el tema de la vulnerabilidad que el Papa o más bien la congregación productiva de la fe desarrolla a través de la parábola del buen samaritano que el profesor Keenan nos ha desplegado en su intervención este hecho este vínculo entre vulnerabilidad y relacionalidad también vincula este documento al resto del magisterio de Francisco porque en los demás documentos de Francisco como Laudato Si también Fratelli Tutti naturalmente el Papa plantea una antropología relacional esta idea fundamental de que nosotros no somos entes aislados sino que nacemos en relación a partir de una relación fundamental con Dios que nos proyecta también a la relación con los hermanos este planteamiento naturalmente no es original la intersubjetividad como elemento fundante de nuestra humanidad ha sido muy explorada durante el siglo XX especialmente por los filósofos pienso en Levinas por ejemplo y también incluso se ha tomado de acá un punto de partida para la fundamentación de los derechos humanos o incluso la declaración universal sobre biurídica de derechos humanos de la UNESCO ha planteado como uno de los principios de la bioética el principio de vulnerabilidad y al plantear este hecho tomando prestado en la literatura esta metáfora de la creación también nos conecta con otro filósofo más anterior Arnold Gelen que subraya este carácter indefenso del ser humano que necesita desarrollar herramientas tecnología Gelen en el fondo se queda en esa producción material del ser humano y se olvida de que la comunidad el resto de las personas son probablemente nuestra ayuda más importante antes que la tecnología misma y quizás esto también está reapareciendo en la civilización tecnológica como voy a comentar ahora no quiero profundizar en estos temas de la vulnerabilidad de Dios por ejemplo pero ciertamente el hecho de la kenosis de Jesús podría interpretarse en cierto modo en esa línea pero me gustaría recordar también que el buen samaritano tiene muchas declinaciones recuerdo por ejemplo el uso del buen samaritano en un texto muy conocido propósito del aborto que es la defensa del aborto que hace Judith Jarvis Thompson cuando nos dice en pocas palabras que no todos tenemos que ser buenos samaritanos hasta que seamos buenos samaritanos decentes lo cual implica en cierto modo no hacerse cargo de la vida naciente es un buen samaritano que obviamente no es el buen samaritano que tiene Francisco en mente y tanto menos este documento pero sin lugar a dudas el problema que plantea el profesor Keenan es muy pertinente ¿qué es lo que haría Jesucristo el buen samaritano ante una solicitud de eutanasia? la respuesta me parece que le han dado muchos buenos samaritanos de la historia particularmente en las últimas décadas especialmente los que siguieron los pasos de la Lady Cecilia Saunders y el movimiento del hospice los que están en el origen de lo que nosotros hoy conocemos como el cuidado apelativo es digno de mención que este movimiento no fue iniciado por un médico sino por una enfermera no por un varón sino por una mujer si es verdad que una solicitud de eutanasia es eso una solicitud más que una orden no puede ser contestada como quien simplemente entrega algo sino a partir de lo que todos nos debemos como seres humanos que es el amor el cariño el cuidado la compasión pero no la muerte la muerte el ser humano la da solamente a partir de la maldad o a partir de la impotencia no a partir del cuidado ni del amor porque cuando un ser amado muere ya no hay nadie más que amar ni nadie más que cuidar como nos decía el filósofo Gabriel Marcel decirle a alguien que lo amamos es decirle que no morirá nunca no decirle que o más bien no matarla hay un cuadro que a mí me gusta mucho y que creo que pone en evidencia las tensiones que este tema del cuidado y de la ciencia plantean en este inicio del siglo XXI ya tiene más de 100 años este cuadro se llama la ciencia y la caridad en ese cuadro vemos un enfermo que tiene a un médico por un lado y a una religiosa con un niño en brazos que simboliza la virtud de la caridad en su representación tradicional y vemos algo muy interesante que nos plantea Picasso con el juego de las miradas mientras el médico está mirando su reloj para chequear el pulso del enfermo la religiosa con el niño en brazos está mirando a la persona enferma y eso nos recuerda el peligro de poner nuestra fe y nuestra confianza en la tecnología y no en quien nos cuida por medio de la tecnología en definitiva me parece que la eutanasia o la solicitud de eutanasia es una solicitud que se dirige a la tecnología la tecnología de hecho la puede producir la puede dar pero la tecnología no nos va a dar nunca amor ni cariño compasivo esa es la paradoja de la eutanasia en cierto modo se dice que se fundamenta en la autonomía pero es algo que nosotros no nos damos a nosotros mismos ni los demás nos deben dar si realmente nos quieren y nos cuidan que es lo que necesitamos ante estas solicitudes de la eutanasia buenos médicos buenos técnicos o más bien médicos humanos que cuidan esa yo creo que es la gran pregunta que el mundo médico se tiene que hacer y por último una breve reflexión que me llama mucho la atención la eutanasia en general se solicita al mundo médico a los doctores ¿por qué? ¿necesitamos realmente un médico para matar a alguien? ¿o quizás son simplemente los chivos expiatorios para que ellos se hagan o asuman la responsabilidad de algo que la sociedad no se atreve porque le da vergüenza proporcionar como una especie de verdugo que tiene que tapar la cara me parece que eso es clave para enseñar cómo se coloca el rol del médico y quisiera para rematar decir solo una cosa a propósito de lo que comentaba el profesor Keenan del rol de los ministros yo creo que la presencia sacramental de la iglesia no se agota en el ministro que imparte la unción de los enfermos o administra la eucaristía esta presencia sacramental se extiende a todo buen samaritano que cuida y eso vale obviamente no solamente para el médico para la enfermera vale también para el mismo ministro si está haciendo realmente un gesto de cuidado y para todos los que estén presentes en ese momento tan delicado donde la persona que está en una situación tan compleja realmente se está preguntando por el sentido de su existencia y desgraciadamente está encontrando una respuesta que no lo conecta con el creador nuestra responsabilidad es restablecer en la medida de lo posible en la medida de nuestra frágil humanidad esa conexión eso es lo que quería decir a partir de la de la interesante exposición del profesor Keenan y le agradecería si él pudiera profundizar quizás en algunos de estos temas que me parecen sumamente relevantes de su exposición muchas gracias profesor Borgogno le dijo la palabra para una breve respuesta al profesor Keenan yo voy a dejarlo muy en claro de que cuando hablo de vulnerabilidad y el buen samaritano no estoy hablando de doctores ni de enfermeras que maten a alguien quiero ser muy enfático sería una necesidad decir que el buen samaritano mato quiero ser enfático no tengo interés en hablar o promover la eutanasia me preocupa si que en el documento comienza con el buen samaritano pero termina en los últimos dos párrafos del ministro que se va de la sala si es que la persona va a tener algún tipo de suicidio asistido de cualquier cualquiera de los modos me preocupa eso el doctor católico se fue de la sala la enfermera católica se fue de la sala esto se ve como algo que hizo la iglesia hacía años atrás si uno realizaba un suicidio no le daban un entierro cristiano era muy terrible le daba una pena enorme a los familiares y a los demás y si tomamos la eutanasia con la sensibilidad del ministro pastoral que de alguna forma está tratando consolar una familia y el paciente cuando hay una muerte venidera quiero ser muy enfático de que no tengo interés alguno en hablar de vulnerabilidad y el buen samaritano que llevaría la eutanasia lo que sí me preocupa es que los ministros pastorales católicos tienen un rol específico en trabajar y lidiar con pacientes con necesidades gracias muchas gracias profesor ahora en honor al tiempo les dejo la palabra al profesor Jason Abel de la St. Louis University filósofo director del Albert Nijie Center for Health Care Critics Jason le dijo la palabra disculpas estaba muteado y tenía temas técnicos tenía el video en uno y el audio en otro y ahora voy a compartir pantalla para compartir algunas me pueden hacer co-anfitrión por favor co-anfitrión un segundo ok genial genial vamos a empezar así que muchas gracias por estar aquí estoy atento que hayamos podido reunirnos aunque sea de forma virtual mi hija de hecho estuve estudiando en chile hace ya algunos años así que tengo mucha envidia que ya pudo visitar chile yo también lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad quizás algún día pueda entonces lo que decidí presentar hoy es enfocarme más específicamente en los términos no voy a copiar y pegar pero más bien puse varios párrafos que mencionen uno o ambos términos para ver si hay algo relacionado a esta evolución o algún propósito único de utilizar estos términos ya sea de forma individual o en relación al otro uno al otro especialmente en cómo van más allá del marco bíblico católico como lo entendemos y aquí hay básicamente lo que yo he encontrado que está relacionado a otras obras entonces tengo bastantes citas no las voy a leer todas por segunda vez pero sí quiero leer esta cita la necesidad de atención médica nace de la vulnerabilidad de la condición humana en su finitud y limitaciones la vulnerabilidad de cada persona está codificada en nuestra naturaleza como la unión de cuerpo y alma somos material y temporalmente finitos y aún así tenemos este anhelo de lo infinito y un destino que es eterno como criaturas finitas por naturaleza sin embargo destinadas para la eternidad dependemos de bienes materiales y el apoyo mutuo de otras personas así como nuestra conexión original y profunda con dios nuestra vulnerabilidad es la base de la ética del cuidado especialmente en el área médica que se expresa en la preocupación dedicación participación y responsabilidad compartida hacia los hombres y mujeres que están a nuestro cuidado para recibir apoyo material y espiritual en su hora de necesidad entonces creo honestamente que hay un par está un párrafo clave que resume dramáticamente el razonamiento de todo el documento y creo que este al menos es un candidato a esa idea quizás haya otro importante que van a aparecer en la discusión pero este diría que es un punto inicial donde está básicamente la dignidad en la vulnerabilidad y hay una llamada a la acción muy específica también no solamente en parte de los cuidadores hacia los pacientes sino que los pacientes en respuesta a su vulnerabilidad los pacientes en respuesta a su propio sufrimiento y normalmente la palabra paciente paciencia se refiere a ser un receptor pasivo y con frecuencia la gente que vive su vulnerabilidad básicamente en términos de enfermedad mortalidad como algo que se les impone algo que no desean pero por supuesto cuando pensamos en la inspiración por ejemplo esto lo vimos en santa san francis por ejemplo san francisco y si hablamos también sobre este caso la muerte la enfermedad entre otros como nuestros hermanos y hermanas verdad que son parte de la condición humana y creo que lo que nos llama este documento o al menos parte de él es a resistir esta esta perspectiva cultural principalmente occidental en la cual la muerte y la vulnerabilidad se ven como debilidad como algo extraño extranjero a lo que somos y por lo tanto es algo que se debe combatir e incluso si lo combatimos terminando la vida de una persona y yo creo que si bien no se menciona tan sistemáticamente en este documento en particular sí creo que hay una antropología inherente al ser humano involucrado aquí la perspectiva católica sobre la naturaleza del ser humano es que hay una dualidad en la naturaleza humana que efectivamente tenemos una suerte de forma racional decir esto que tenemos un alma pero siempre también tenemos un cuerpo animal material no somos una unión de cuerpo y alma no tenemos una existencia dual en el sentido que se formamos por ejemplo una no somos un gran máquina no somos un alma que usted utilizando un cuerpo sino que somos una fusión o un espíritu encarnado y cuando pensamos por ejemplo en cómo se definen los seres humanos como animales racionales como los define jason tierril pero por supuesto esto abarca muchas de estas dimensiones simplemente la racionalidad o la animalidad y en mi propio trabajo de hecho he hablado de cuatro dimensiones distintas respecto a la naturaleza humana que es estar vivo nuestra naturaleza racional la conciencia nuestra socialidad y la racionalidad que llevamos en este caso la capacidad de tener distintos pensamientos o de comunicarnos pero todas estas son potencialidades cuando existimos de poder actualizar estos es algo que requiere distintos apoyos externos verdad al comienzo de nuestra vida estamos en un entorno extraño y necesitamos ayuda para desarrollarnos ya sea de nuestros padres por ejemplo que nos alimenten que nos bañen y otras cosas pero a medida que nos volvemos cada vez más independientes todavía hay muchas otras dependencias que no logramos reconocer y necesitamos reconocer que en la vida humana y en todas sus dimensiones es algo inherentemente relacional y entonces hay dos aspectos de naturaleza humana que implican aquí en la antropología uno es la dignidad verdad y el documento habla sobre esta cita que tengo aquí sobre lo que es el concepto del imago de pero por supuesto lo que esto significa puede ser algo también quizás que los teólogos han trabajado durante milenios y de hecho aquí se menciona también como podemos observar en esta ocasión pero el punto que queremos hacer aquí es que nuestra dignidad y realmente viene de nuestra racionalidad en una visión muy postmoderna del ser humano es que nuestro intelecto nuestra capacidad de razonar es lo que nos dignifica como personas como seres humanos o nuestros aspectos de voluntad nuestra autonomía el ejercicio de dicha autonomía nuestro modelo ético biológico a día de hoy y no digo que esto sea falso pero definitivamente hay una tercera dimensión que normalmente se ignora y es nuestra dimensión relacional creo que es como lo que ha dicho incluso el pueblo francisco como un llamado hacia nosotros que nos ha llamado a reconocer este cuidado ético a reconocer la dignidad que surge de estas dimensiones relacionales en nuestra existencia y lo otro que vale la pena mencionar es la vulnerabilidad de nuestra animalidad que implica fragilidad y por lo tanto implica mortalidad pero incluso nuestra racionalidad alistar macintyre puede que estén familiarizados con este libro animales dependientes donde habla sobre nuestra necesidad de cultivar y reconocer esta dependencia virtuosa tanto en términos de nuestra animalidad pero incluso en términos de nuestro desarrollo como oyentes prácticos dependientes otras formas nuestro desarrollo como seres que pueden ejercer esta racionalidad práctica de forma autónoma para efectivamente llevar a cabo ciertos fines esta formación esta formación moral intelectual siempre suceden en un contexto comunitario en la forma por ejemplo que nos crían nuestros padres nuestra familia nuestro entorno escolar entre otros y entonces incluso algunos bioéticos contemporáneos como han reconocido por ejemplo Thomas y Jim Childers nuestra autonomía nunca es algo absoluto siempre es algo que se desarrolla y se ejerce dentro de un entorno comunitario entonces nuevamente este punto de vista moderno predominante es que si somos dependientes y hasta cierto punto que somos dependientes es como algo negativo es algo contra lo que debiéramos combatir mientras que gran parte de bonus samaritanos nos llama a reconocer es que no es precisamente en esa dependencia en esa vulnerabilidad donde nuestra dignidad al menos parcialmente podemos encontrarla entonces como dije antes desde esta vista punto de vista predominante secular que la vulnerabilidad va contra la dignidad y esto se refiere tanto a estas éticas individualistas y utilitarias que en las que se basa gran parte de este discurso particularmente en el contexto occidental entonces esta idea de una muerte digna como algo que se mide según un estándar de la calidad de vida definido en términos de la utilidad o en términos de la capacidad de ejercer esta autonomía individual si eso es todo lo que es la dignidad entonces este argumento de la eutanasia por parte de los doctores se derrumba lógicamente porque es muy difícil de argumentar contra la lógica que apoya nuestra práctica si si uno adopta el punto de vista que la dignidad únicamente se basa en nuestra utilidad o en nuestra capacidad de ejercer esta autonomía individual pero si encontramos que la dignidad nuevamente al menos parcialmente también se basa en nuestra vulnerabilidad entonces podemos encontrar un valor potencial en la experiencia de esta vulnerabilidad cuando estamos enfermos o falleciendo entonces y aquí hay una cita que quiero leer terminar la vida de una persona enferma que solicita la eutanasia no es de ninguna manera reconocer ni respetar su autonomía sino que al contrario ignorar el valor tanto de su libertad ahora bajo la influencia del sufrimiento de la enfermedad así como su vida excluyendo cualquier otra posibilidad de relaciones humanas sentir el significado de su existencia o crecimiento en la vida teológica y simplemente quería rápidamente reconocer que hay mucha literatura sobre la vulnerabilidad entonces podríamos haber mencionado esto de otra forma podríamos hablar sobre otros conceptos pero quería reconocer también que el tipo de vulnerabilidad a la que yo me refiero nuevamente es nuestra vulnerabilidad inherente que tiene que ver con nuestra naturaleza es algo a reconocer y es algo que respetar y que no siempre debemos buscar eliminar y el motivo por el que hablamos de esta vulnerabilidad impuesta que se nos llama a luchar contra esto a ponernos a eliminar particularmente en el contexto de la salud e incluso se reconoce esto en el libro de Daniel y dos respecto a la responsabilidad social hacia los más vulnerables entonces una vez que se valora esta vulnerabilidad tenemos una responsabilidad cultural respecto a esta vulnerabilidad de la distinción no se hace explícitamente en el documento creo que hay una distinción más matizada entre nuestra vulnerabilidad antropológica inherente y la vulnerabilidad impuesta política socialmente quizás entonces quería reconocer esa distinción y creo que una forma de hecho el semestre pasado uno de mis alumnos hizo una disertación sobre este concepto de la dignidad y uno de sus artículos que me llamó la atención el autor básicamente argumentaba que la dignidad es únicamente o quizás se reconoce o puede definirse cuando se experimenta la indignidad entonces es muy difícil llegar a una definición de dignidad al menos filosóficamente y entonces quizás una forma de abordar la dignidad sea definirla apofáticamente verdad bien negativa entonces necesitamos encontrar instancias de indignidad o al menos nuestra experiencia de indignidad ya sea la enfermedad, la mortalidad donde efectivamente descubrimos nuestra dignidad y esta es una forma donde el sufrimiento y la mortalidad son fuentes posibles de valor y de hecho publiqué un paper hace ya muchos años sobre distintas perspectivas seculares y religiosas respecto del valor del sufrimiento y uno de los puntos que menciono en este page pero es que el sufrimiento nunca es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo sino que puede ser potencialmente valioso y nuevamente vemos distintas tradiciones religiosas y vemos que el sufrimiento es una fuente de redención o de arrepentimiento una prueba entre otros y en ese paper cito de hecho de Norris en este caso un documento maravilloso si es que no han tenido la posibilidad de leerlo si cuando podamos volver a revisarlo sería interesante pero también hay una base no religiosa respecto a estos valores del sufrimiento y es una oportunidad de ejercer la virtud quizá de ejercer nuestra autonomía y quizá más importante aún en el contexto de este Samaritanus Bonus como una fuente de solidaridad también una vez que los cuidadores o también incluso la gente que sufre experimenta esto vamos a saltarnos esta cita entonces ¿cuál es este llamado a la acción? yo creo que efectivamente hay un llamado a la acción inherente a este documento uno es reconocer la dignidad inherente y reconocer esto de forma terapéutica quizá citando a Paul Francis en referencia a esta terapia de la dignidad aceptar nuestra vulnerabilidad la mortalidad nuevamente no simplemente tolerarlo sino que es algo que tenemos que tratar porque no podemos ser inmortales como sueñan los transhumanistas pero reconocer que efectivamente hay un valor en nuestra vulnerabilidad un valor en nuestra mortalidad pero por supuesto esto no significa que tampoco queramos aliviar el dolor y el sufrimiento así como respecto de la vulnerabilidad impuesta social y políticamente nuevamente utilizar métodos proporcionales evitar la eutanasia incluso por omisión o acción e incluso más importante aún actualizar nuestras relaciones y aquí podemos terminar esto voy a tener que la frase que siempre se cita de esta cultura en este caso la cultura de los encuentros del Papa Francisco esta última cita aborda básicamente lo que dijo el Papa Francisco en el 2016 que la compasión no significa lástima significa sufrir con alguien más la verdad la compasión no margina a nadie ni le humilla ni le exclude mucho menos considerar que la desaparición de una persona sea algo bueno estamos al tanto del significado del triunfo del egoísmo esta cultura de usar y tirar que rechaza e ignora a quienes no cumplen con ciertos cánones de salud belleza y utilidad y al final dice la dignidad de la vocación humana de la humanidad está en juego ahora tengo una pregunta para ustedes y esto es inspirado por un editorial que publicó un colega en algunas revistas médicas pero esta es una pregunta que estamos buscando responder Samaritanas Bonas llama a un rol fundamental de cambios prácticos en la salud católica el cuidado de salud católica hay algo nuevo aquí voy a repetir lo antiguo no solamente en tema y énfasis sino un cambio práctico si no es así ¿por qué no? y por qué publicar este documento ahora pero si es así ¿de qué forma llama a un cambio para la salud católica? creo que María puede hablar de esto en sus comentarios muchas gracias a todos y gracias por su tiempo muchas gracias Jason por tu presentación le dejamos entonces la palabra a la profesora María Alejandra Carrasco de filosofía UC del Centro de Biética para un breve comentario muy bien muchas gracias bueno gracias por la invitación naturalmente y gracias también por la presentación del profesor Eber como tengo poco tiempo voy a empezar respondiendo directamente la última pregunta que dejó ¿no? sobre las americanas bonus y los hospitales católicos podríamos decir a mi parecer ser católico nunca va a ser una pérdida un hospital católico no puede ser un hospital igual a los demás excepto en que hace menos prestaciones porque por una objeción de conciencia o de ideario no realiza abortos ni eutanasia esa es una mala y lamentable caricatura del cristianismo el hospital católico al contrario debe identificarse por lo que sí hace no por lo que omite por su propuesta positiva de la que la samaritarus bonus da luces claras el cuidado integral permanente y hasta el final de los pacientes porque ese cuidado es capaz de dar sentido al dolor a la vida y a la muerte así esta carta llama a los hospitales católicos a una nueva forma de hacer medicina que busque el cuidado total del paciente no solo del organismo biológico sino con el mismo énfasis e incluso con mayor énfasis cuando el enfermo es incurable del aspecto afectivo social y familiar ese cuidado como explica y demuestra la carta hace que el paciente se sienta una persona valiosa y digna hasta su último día con el avance tecnológico la medicina se ha ido centrando cada vez más en su capacidad de curar y con la degradación de la cultura la vida humana se ha empezado a valorar exclusivamente en términos de productividad de calidad y autonomía así las cosas no es de extrañar que cuando alguien se enferma sienta que es una carga para los otros porque no puede retribuir lo que le dan sienta que su vida ya no vale y quiera desaparecer al descuidar el cuidado la sociedad entera y los hospitales católicos en particular hemos permitido que avance la mentalidad eutanásica sin contraproponer nada positivo nada capaz de entusiasmar esta carta la samaritanos bonus fundándose en la antropología que también expuso recién el profesor Ebel y también en el evangelio indica un camino en el que es urgente empezar a trabajar los hospitales y otras instituciones católicas deben hacerse expertas en cuidados paliativos dando importancia creciente al aspecto psicológico y social el personal sanitario debe aprender a estar con el enfermo como describe la carta mirando atendiendo acompañando queriendo al paciente haciéndolo sentir valioso eso le dará sentir ese poder sanador de la presencia como dice el texto de la carta pues en la experiencia de sentirse amado toda vida encuentra justificación el hospital católico está llamado a liderar este cambio en la sociedad porque para oponerse a la cultura del descarte no basta con objetar la ejecución de una eutanasia sino que necesitamos lograr que el enfermo no se quiera autodescartar en este sentido el documento deja dos grandes tareas la primera es económica los cuidados integrales la creación imprescindible de hospicios implican muchos recursos pero el buen samaritano dice la carta no tenía todo lo necesario para dejar a los pederos y por eso promete pagar a su regreso con el dinero que ganará en Jericó si el documento destaca este detalle de la parábola es porque sabe que está solicitando un cambio muy grande en los hospitales católicos en muchos casos un cambio estructural que evaluado solo desde la lógica empresarial puede ser una locura pero posiblemente por lo mismo invita a volver a fiarnos de la gracia de Dios y a encontrar y a recordar que él es el más interesado en este cambio cultural la segunda tarea es todavía más difícil pues debemos descubrir cómo traducir en acciones actitudes y prestaciones concretas este estar junto al enfermo testimoniando su valor habrá algunas personas para quienes esta actitud sea espontánea pero obviamente no lo es para la mayoría de las personas todo el tiempo por eso hay que revisar y cambiar adaptar los currículos de la formación médica y la formación de enfermería para que los estudiantes comprendan el sentido antropológico del cuidado y adquieran los hábitos correspondientes habrá que cambiar también la inducción que se hace a los trabajadores de los hospitales y en general la cultura institucional de estos recintos son dos desafíos inmensos pero son también ineludibles para revertir la espiral del descarte en la que actualmente estamos inmersos y así como al alero del cristianismo nacieron y proliferaron los primeros hospitales en el tiempo pasado la Samaritanus Bonus viene a pedirnos una nueva gran transformación que desde la noción del cuidado y desde esta nueva medicina nos convierte en una comunidad sanadora capaz de curar y de reparar el alma de nuestra sociedad herida gracias yo tengo un par de preguntas para el profesor Ebel pero prefiero por el tiempo dejarlas para el final para el rato que tenemos de la discusión si está bien ¿no? muchas gracias Alejandra por el respeto del tiempo por tu comentario efectivamente vamos atrasados no sé si nuestros invitados norteamericanos le pasa también siempre que vamos atrasados en Chile y en Italia también así que ahora les dejo la palabra a la última expositora Natalie Rodden médico paliativista del St. Anthony North Health Campus Natalie te dejo la palabra buenas tardes a todos es un privilegio y gusto estar aquí con ustedes así que voy a hablar como especialista de cuidado paliativo en este acerca de este documento nuevo quiero dar un poco de mi historial estudié medicina interna y después me especialicé en cuidado paliativo y cuidado hosped y he estado practicando por cinco años y medio cuando terminé mi educación tomé un trabajo en un hospital católico en un estado que no me di cuenta pero estaba tres meses de legalizar el suicidio asistido por médicos en ese estado no creo que me habría mudado ahí si es que supiera eso pero realmente ha sido un viaje para mi entender que hace la legalización a el cuidado paliativo y la medicina en general así que ni siquiera me he dado cuenta de que era el campo ético a que iba a entrar toma de decisiones falta de capacidad de toma de decisiones temas en relación a la dirección cuidado artificial nutrición todos estos temas así que en mi trabajo en los últimos años he tratado de entenderme mejor a mí misma los problemas éticos y también ayudar a educar otros qué significa realizar cuidado paliativo como católicos educando sobre los temas por ejemplo de cómo puedo tomar la enseñanza de la iglesia y llevarla a las trincheras en el cuidado de pacientes ha sido desafiante porque trato de trabajar con otros porque hay tantas malas ideas o falta comprensión del cuidado paliativo y sus cuidados hay anécdotas difíciles historias que comparten conmigo acerca de sus seres amados y cómo ha sido su experiencia ha sido un desafío también porque no existe una clara formación de iglesia sobre la medicina paliativa específicamente que la medicina paliativa puede ser y realmente creo que es el antídoto al movimiento de eutanasia y de muerte asistida y es consistente con nuestra enseñanza de iglesia trabajo con la conferencia de obispos católicos de norte américa y trabajo con las diócesis de eeuu dando mucha información de cómo estamos en contra de la eutanasia y la muerte asistida hay muchas directivas que están de acuerdo a la enseñanza de la iglesia pero hay muy poco casi nada acerca de la medicina paliativa acerca del cuidado terminal y cómo eso puede ser realmente un apoyo que realmente está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia como se imaginan cuando salió Samaritan Hanna's Bonus realmente estaba muy feliz estaba muy agradecida porque siento que mucho de lo que estaba tratando de educar y transmitir acerca de la importancia del rol del cuidado paliativo para aquellos que están en cuidados terminales realmente es apoyado y solidificado por la iglesia el poder alinear nuestras creencias acerca del cuidado terminal y cómo esto puede ser implementado es realmente un gran ayuda y una gran forma de avanzar y es algo que hemos necesitado por mucho tiempo porque el suicidio asistido por los médicos está disponible en 10 estados y solamente va a continuar siendo un problema tengo mucha pena acerca de las leyes en Chile cuando vi este documento lo veo como un gran abrazo de la iglesia católica hacia mí como doctora paliativa y para los pacientes y familias para aquellos que cuidan a los enfermos la escena de la cruz nos muestra que aún cuando no hay nada que hacer hay siempre mucho que hacer porque el quedarse al lado de los enfermos es una señal de amor y la esperanza que contiene esto esta idea de acompañar de quedarse con de no abandonar es justamente lo que se trata del cuidado paliativo es caminar con los pacientes y sus familias en enfermedades serias es dar ese apoyo emocional espiritual al paciente y todos aquellos que aman el paciente nunca queremos hacer que los pacientes sientan que son una carga y nunca queremos que se sientan abandonados creo que el suicidio asistido por médicos es el mayor abandono este documento afirma potentemente el cuidado paliativo creo que tiene un buen fundamento del cuidado de la vida de distintos aspectos y como no teóloga no filósofa realmente es de gran ayuda ver las formas prácticas que este documento puede ayudar a los pacientes y sus familias es muy válido para nuestros tiempos culturales y societales de cómo podemos trabajar con la tecnología médica que existe y los temas médicos que pueden surgir y realmente ayudar y dar cuidado significativo a las familias y los pacientes creo que este documento ayuda a solidificar bueno nosotros damos cuenta de la dignidad de toda la persona y dar la mejor vía posible tanto como sea posible y que un paciente es una persona a quien amar y no alguien quien hay que tratar el cuidado paliativo es acerca de humanizar los pacientes yo cuido también a pacientes que no pueden tener visitas todo mi trabajo todo mi equipo tiene que ver con aprender quién es la persona y cómo podemos hacerle saber a todo el equipo del hospital quién es el paciente entender las creencias valores del paciente y cómo estas pueden informar las decisiones médicas que se toman en relación a ese paciente este documento realmente me fortaleció mi resolución y estar con los pacientes y realmente estar presente con el privilegio de caminar con las personas y compartir con ellos que son amados por Dios creados por Dios y el regalo que es estar con ellos durante este periodo de su vida y con esto creo que este documento voy a ir más rápido debido al tiempo pero me encanta no solamente que es un documento para mí como doctora sino que tiene que ver con tomar contacto con las personas que están enfermas o muriendo es para todos los trabajadores de salud toda la familia para los pastores los sacerdotes hay una gran amplitud de conexión del documento encuentro que es realmente muy práctico y de ayuda quiero destacar algunos conceptos prácticos que destaco de él para aquellos que quizás no leyeron el documento o que no lo conocen muy bien creo que estos ya se tocaron el día de hoy pero es importante porque yo veo que muchas veces los pacientes y sus familias tienen confusión en torno a estos temas al menos le da esto más claridad de una forma práctica por ejemplo el segundo punto en la diapositiva la vida humana debe ser protegida y cuidada hasta su conclusión natural no significa que somos vitalistas y que la gente debe aferrarse a la vida tanto que la vida a cualquier costo es lo que importa da este pensamiento de qué es el cuidado proporcional para este paciente yo pienso que este documento dice que la vida continúa uno no significa porque está enfermo o enferma y están dispuestos a vivir lo mejor posible a mí me da consuelo que como trabajo con pacientes que están cerca del final de su vida me da esperanza a ver esta señal de fe y que en la fe cristiana la resurrección no solamente habla de la vida eterna sino que muestra que lo final no es la muerte o el sufrimiento sino que está en el misterio de la resurrección y el amor del padre y esto es tan importante tan hermoso y me encanta releer secciones de esto porque me da consuelo especialmente como alguien que trabaja en este rol y creo que en esta diapositiva ya esto lo habían mencionado otros oradores y después del tercer punto la verdadera compasión es apoyar y estar con la persona que sufre trabajar en pos de aliviar su sufrimiento no eliminar el sufrimiento y creo que es ahí donde muchas personas que no entienden no tienen esta idea equivocada de la compasión y quienes dicen que efectivamente los doctores deben apoyar este suicidio asistido aquí está la diferencia estoy de acuerdo aquí que en la atención médica católica realmente enfatizar lo que puede ser el cuidado paliativo así como el apoyo espiritual y un buen apoyo de salud mental son las cosas más importantes que podemos decir estamos contigo y no te vamos a abandonar estamos aquí para atravesar esto contigo y creo que el documento es útil también para hablar sobre por qué la gente busca efectivamente la eutanasia doctores que le ayuden este suicidio asistido y cómo como cristianos debemos efectivamente ayudar a las personas en estas áreas y simplemente quiero revisar distintos temas que aparecen por ejemplo temas respecto de la hidratación artificial nutrición artificial cuidado en este caso paliativo pediátrico realmente menciona muchos temas importantes y yo pensé que es algo que debemos agradecer y creo que nuevamente esto se enfoca específicamente en el cuidado paliativo como una expresión auténtica de la actividad humana y cristiana de entregar cuidado que diría que es algo de lo que estoy muy agradecida porque hay tantas personas que vienen a mí y no entienden que lo que yo hago es algo que otorga vida es muy pro vida muy pro católico es muy consistente con las enseñanzas de la iglesia está llena de amor y paciencia en una etapa tan difícil de sus vidas y sin embargo es desafiante porque efectivamente hay obstáculos en este campo como cualquier campo de la medicina y esto es algo que debía monitorearse porque efectivamente hay distintos abusos ¿a qué me refiero? por ejemplo los doctores no debieran involucrarse nunca en lo tan asesido asistido pero a veces veo que esto es algo igual al abuso es algo que sucede y no debería pero yo digo que los pacientes y sus familias ni siquiera debieran hablar del austanasio del suicidio asistido yo no lo hablo ni con ellos ni con sus familias creo que el documento habla también brevemente sobre el manejo del dolor y es algo que a veces los pacientes católicos les complica también poder manejar adecuadamente su dolor destacar también este principio del efecto doble que ya se mencionó anteriormente y luego cómo nosotros nos abordamos a los pacientes de forma pastoral entonces en conclusión este documento ha sido muy útil como nosotros como cuidadores como en este caso el apoyar el suicidio asistido de la eutanasia algo intrínsecamente malo como esto se puede abordar de forma tan holística como la que menciona este documento y como dice si no estamos de acuerdo con esto pero esto es lo que si hacemos lo que si apoyamos así es como podemos amarte ayudarte y esto es algo que fue muy útil para mí entonces voy a llegar hasta ahí para que tengamos más tiempo para preguntas y estoy nuevamente muy agradecida por esta oportunidad de ser parte de esto muchas gracias Natalie por tu presentación le dejamos ahora la palabra a Patricia Alivares de Medicina UC del Centro Biética UC para su comentario después terminaremos con unos cinco minutos de preguntas en honor a hablar Bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias también por las presentaciones han sido muy iluminadoras y yo creo que un poco en línea de lo que ya se ha hablado hasta ahora me quería tomar de la una de las primeras preguntas de Natalie al principio de su presentación acerca de qué significa practicar los cuidados paliativos como católico no solamente como médico sino que todo el equipo médico me parece que en el corazón de los cuidados paliativos está justamente el alivio del sufrimiento y el cuidado del sufriente y en ese sentido en esa dirección más bien es cuando uno puede preguntarse acerca del sentido del sufrimiento desde una perspectiva cristiana y sobre todo en vistas a la práctica de la medicina y del cuidado y en Samaritanos Bonus al principio de la carta hay una frase que al leerla también me hizo reflexionar mucho y fue acerca de la afirmación de que el cuidado es como esa regeneración del sentido de la vida es acompañar justamente en regenerar el sentido en medio del sufrimiento porque qué queremos decir en medicina paliativa desde una perspectiva cristiana cuando decimos justamente esto que el sufrimiento puede tener algún sentido en primer lugar creo que debemos aceptar que si buscamos ese sentido del sufrimiento en el mismo nivel de lo sensible de lo que vemos a simple vista de lo material vamos a tener que decir que simplemente no hay sentido no podemos observarlo así puramente recuerdo hace un par de semanas atrás en medio de la pandemia un paciente con un linfoma avanzado que estaba además infectado con COVID y con una crisis de INEA intolerable prácticamente que me dijo doctora si me van a dejar así es mejor que me maten de qué estamos hablando esto no tiene ningún sentido efectivamente ausencia absoluta de sentido cuando nos centramos simplemente en lo material por supuesto que una vez que pudimos controlar esa crisis de INEA y ayudar al paciente esa crisis pasó ese pensamiento de decir por favor mátenme porque esto no tiene sentido y él pudo ocuparse también del resto de su vida de lo que quedaba por delante así que si buscamos ese sentido solo en lo material no lo vamos a encontrar y tal como también dijo el profesor Eberl creo que fue también somos cuerpo y alma y podemos contemplar ese sentido en un ámbito y en una profundidad de tierra que va más allá de lo material que está probablemente mucho más en el ámbito de lo inmaterial porque el sentido también es relato es narrativo pero sobre todo diría yo cuando pienso en la experiencia con los pacientes es diálogo en primer lugar es un diálogo con otros con los que amo con los cercanos en tiempo y espacio pero también es un diálogo con la propia historia con la biografía con los que quizás ya no están con nosotros en esta tierra y que han sido importantes en nuestra vida y es un diálogo con uno mismo con las culpas con los preciosos personales con el perdón con los momentos de felicidad de paz de angustia de problemas de todo tipo y en segundo lugar pero no por último sino que probablemente el más importante es ese diálogo al cual arribamos una vez que hemos pasado por ese diálogo previo con los otros es que es el diálogo con el Dios eterno y creador a veces ese diálogo es en realidad un grito de dolor y una lucha un grito de rebeldía frente a la realidad que nos ha tocado vivir y que nos es muy difícil de aceptar pero por otro lado también justamente en ese diálogo y en esa profundidad donde podemos ir encontrando y ayudando creo yo a nuestros pacientes también a hallar ese sentido de la existencia en medio del sufrimiento y del dolor recuerdo perfectamente una paciente que tuve hace unos cuatro meses atrás también con una enfermedad pulmonar muy 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 avanzada que en realidad tenía unos pico de semanas de vida y cuyo fin era ver casada su nieta su nieta de hecho adelantó el matrimonio para que ella pudiera ver esto y fue impresionante como todo el equipo médico desde nosotros enfermeras TENS incluso los estafetas que tenían que llevarla con los balones de oxígeno se abocó a ese fin de la paciente que era era eso de lo que ella quería vivir y eso era en lo que ella encontró el sentido de todo esto entonces si desde la medicina estamos llamados siempre a cuidar un poco con lo que hemos dicho en todas las presentaciones y con lo cual adhiero plenamente implica que esta dimensión espiritual de regeneración del sentido en el sufrimiento es una tarea que tenemos por delante que es irrenunciable y que es enorme es enorme realmente que podemos cuidar no solo física materialmente sino también este acompañar que decía también Natalie el acompañar y el no abandonar el estar ahí con los valores y las creencias de los pacientes y sobre todo diría yo en esa esperanza de la resurrección es algo que tenemos que incorporar también en el equipo médico y no lo podemos dejar solamente como a lo teórico de alguna manera tenemos que llevarlo a la práctica y ahí al lado de la cama del enfermo eso era yo también tengo algunas preguntas para Natalie también pero creo que en honor al tiempo podemos quizás dejarlo después ahí nos podemos también volver a encontrar muchas gracias muchas gracias doctor Olivares por sus comentarios ahora yo tengo anotadas tres preguntas básicamente después veamos si hay otras preguntas la primera para el profesor James Keenan voy a hacer una traducción diría usted que deberíamos afrontar el debate sobre eutanasia dando voz a los que sufren primero en lugar de tener objeciones teóricas inmediatas antes de discutir sobre esto entonces le dejo la palabra al profesor James Keenan para responder a esta pregunta brevemente gracias la pregunta es dirías que deberíamos enfrentar el debate de la eutanasia dando voz a quienes sufren primero en vez de preocuparnos inmediatamente de estas objeciones teóricas si muchas gracias eso es lo que pensé pero quería saber exactamente qué era yo creo que efectivamente tenemos que escuchar la experiencia de quienes sufren yo pensé que lo que dijo Natalie era muy importante que el cuidado católico especialmente en esta forma de acompañar a la gente a medida que atraviesan por estas enfermedades trágicas es una presencia y un acompañamiento que responde a su dolor y su sufrimiento y que nosotros entendemos cómo hacer eso pero no entendemos que la eutanasia es una forma de hacer eso y nosotros de hecho sentimos que nos permite profundizar en esta experiencia yo sí creo creo que en el cuidado católico vemos gente que escucha que escucha el sufrimiento de otras personas de tal forma que la eutanasia ignora y que no puede hacer entonces creo que es muy importante que efectivamente hayamos tenido esta barrera a la eutanasia porque insiste que efectivamente escuchemos esta experiencia que oigamos la experiencia del paciente que sufre creo yo es algo crucial yo creo que de hecho es la base del cuidado paliativo que aplicamos es la base de por qué decimos no a la eutanasia y únicamente tiene sentido de esta forma yo sí quiero agregar sin embargo que creo que este documento aborda distintas culturas de otra forma lo que nosotros tenemos en Estados Unidos lo que ustedes tienen en Chile es muy distinto de lo que sucede en Europa por ejemplo donde suceden distintos hospitales en toda una variedad de hospitales y esta es la pregunta que hizo Jason que es lo nuevo que trae el documento Natalie dice el cuidado paliativo yo creo que también aborda temas que suceden en Bélgica en Holanda donde hay una eutanasia más activa que presiona a los pacientes a que cedan ante este tema entonces creo que no estamos familiarizados con sus experiencias mi inquietud mi corrupaciones que necesitamos aún así poder estar presentes escuchar averiguar acompañar no matar sino que acompañar y creo que eso eso necesita una forma muy valiente de abordar esto y creo que el cuidado paliativo es eso así que sí creo que quien hace esta pregunta tiene toda la razón se trata de escuchar y responder al paciente que sufre gracias James voy a hacerle una breve pregunta para Natalie Rodden ¿cuál es la diferencia entre un hospital católico y un hospital no católico si la ex artis es la misma ¿cuál es la diferencia entre un hospital católico y un no católico? bueno yo creo que respecto del cuidado paliativo el tratamiento que debiera recibir un paciente en un hospital católico o un hospital no católico aún así debiera ser un cuidado holístico normalmente por parte de un capellán en equipo independiente de cuál sea la afiliación espiritual del sistema de salud en este caso es que reconozcamos que el sufrimiento y el dolor vienen en un entorno de enfermedad severa crónica y el final de la vida en muchas formas así que necesitamos poder abordar eso yo creo que cuando el suicidio asistido fue legal en mi estado algunos sistemas hospitalarios decidieron decir ok que podrían participar en este proceso y efectivamente llevar estos medicamentos suicidas a los pacientes y otros sistemas de salud como el mío u otros hospitales católicos en mi estado decidieron no participar en este sistema así que yo todavía cuando un paciente solicita apoyo médico para probar estos medicamentos todavía se me consulta y yo les digo que como dijo James es algo que te afecta mucho emocionalmente es difícil se necesita mucho valor para adentrarse en esto porque es tan desafiante saber que alguien está sufriendo tanto y llegar a ese proceso con ellos es difícil y gran parte de lo que hago bueno yo no voy ahí tampoco a decirles soy católico no voy a decirles que nosotros ofrecemos algo distinto yo sí voy ahí para estar con ellos a intentar entender de dónde viene este sufrimiento y con frecuencia es una sensación de una falta de valor que ya no tenemos un propósito en esta vida que estas personas han perdido su valor algún sentimiento muy arraigado de una falta de integridad también y quienes son como personas algo que ha cambiado causa de su enfermedad o sus circunstancias entonces puedo ingresar en eso y intentar mejorar esto de cualquier forma que pueda decirles que estoy con ellos y pedirles que me den una oportunidad como doctora de cuidado paliativo y mi equipo de ayudarlos en su sufrimiento trabajar con ellos y yo creo que a veces están dispuestos a hacer eso y están dispuestos a probar eso en vez de simplemente pasar directamente al suicidio asistivo esa ha sido mi experiencia no es siempre el caso pero es una oportunidad para que estas personas puedan ver que a alguien les preocupan que digan a alguien le importo alguien está conmigo no tengo que desesperarme de esta forma muchas veces la gente ni siquiera sabe que el cuidado paliativo existe y es una opción y yo creo que eso es algo que tiene que haber mucha más conciencia mucha más diseminación de esta idea y como nosotros como iglesia lo apoyamos porque realmente es la alternativa para amar a estas personas en esta época tan oscuras para ellos muchas gracias Natalie la última están escribiendo muchas preguntas muchas están comentando sobre vulnerabilidad la importancia del diálogo etc voy a recoger solo unas dos preguntas o mejor una pregunta para el profesor Jason Eberl la pregunta que voy a hacerle es si ni la ciencia ni la técnica es fuente de reglas morales donde comienzan y terminan las competencias éticas de la actividad médica hay una pregunta más que me parecía interesante que quiero recoger siempre para el profesor Eberl después de responder a la que quiere a menudo los pacientes que piden la eutanasia lo hacen en nombre de la preservación de su dignidad me encantaría escuchar un contrapunto entre vulnerabilidad y dignidad le doy la palabra profesor disculpas que mi cámara no funciona y falló mi cámara por ahora así que pido disculpas que no me pueden ver pero bueno acerca de la pregunta de dignidad con eutanasia sí creo que Dan Salmacy trabaja en Georgetown él tiene un artículo similar donde habla de tres categorías distintas de dignidad la primera es inherente intrínseca la dignidad que cada uno posee simplemente por el hecho de ser humano o ser una persona humana dependiendo de cómo lo definamos y que entidades cuentan como personas como humanas pero el punto es que es inherente no es adaptivo no es algo que alguien más nos entrega y está también la dignidad atribuida la que sí se nos impone se nos da por la sociedad quizás de acuerdo a cierta posición o cargo por ejemplo hay cierta dignidad en ser profesor doctor por virtud de la posición social en vez de una posición en base a naturaleza y después lo que se oculta en muchas discusiones es que Macy llama una dignidad que es de acuerdo a nuestro digamos éxito nuestra naturaleza intrínseca que me doy cuenta que en mi presentación requiere de distintos medios de apoyo por personas por sus bienes externos para este tipo de dignidad en cuanto a prosperar cuando hablan de eutanasia y dignidad están básicamente hablando de una dignidad atribuida que los demás perciben que ellos tienen y cuando alguien le tiene que ayudar con por ejemplo ir al baño con bañarlo y ese tipo de acción o su apariencia porque ya no es atractivo por ejemplo ah como esto puede ser dignificante es una falta de dignidad y esto es algo que lo motiva en este argumento aún con la dignidad en base a la prosperidad ya no estoy prosperando como persona pero muchas veces bonus nos llama a repensar la dignidad en base a la prosperidad en este sentido de vulnerabilidad en sí en tener la fuente de dignidad que podemos prosperar como animales racionales sociales en el estado de vulnerabilidad y nuestra enfermedad yo creo que ese es el cambio fundamental que nos llama a realizar y tomar en cuenta en cuanto a dignidad y la segunda pregunta que creo que es excelente y que es una que quizás los otros panelistas también quieran contestar por supuesto si la ciencia y tecnología no son fuentes de reglas morales a veces lo tomamos como que son así que es parte del paradigma tecnocrático del cual nos advierte el papa francisco ahora donde comienza y termina la competencia médica esta es una pregunta complicada porque por supuesto que hay reglas hay normas éticas que son definidas socialmente religiosamente están definidas por la conciencia de cada individuo así que uno de los grandes debates en medicina y de hecho algo que hacía antes de unirme a este simposio era un debate si los médicos tienen el derecho de realizar rehusarse por conciencia a realizar procedimientos como doctora Natalia por ejemplo y otras tienen la libertad de no participar en los suicidios asistidos por médicos pero qué pasa si la ley cambia y le dicen si quieres continuar siendo doctora participando en la medicina paliativa tiene que realizar este acto o si no perder su licencia médica y esto es realmente un conjunto de normas éticas impuestas externamente que aquellos que defendemos el derecho de objeción por conciencia decimos que no no es constitucional que hay argumentos racionales no solamente de fe de por qué no deberíamos llegar a este tipo de imposición normativa legal por lo tanto los doctores y médicos deberían tener el derecho de rehusarse a pesar de que los pacientes pueden tener el derecho de solicitarlo no sé si Natalie o Jim o alguien quiere agregar algo me encantaría agregar algo si hay tiempo si por favor pienso dos cosas la competencia de los médicos de medicina y tratamiento es evidente creo que la pregunta de ética es otra cosa así que me pregunto si es que los hospitales tílenos el énfasis está en el involucramiento con los doctores cuando hablan con los pacientes de cuáles son los temas éticos aquí a mi parecer tal como queremos que los doctores sean competentes también queremos encontrar éticos personas éticas expertos en ética que acompañen esto y yo digo hay que asegurar que son competentes es lo mismo cuando alguien dice que conoce las enseñanzas de la iglesia y empiezan a enseñar cosas que no son parte de la iglesia así que preguntas como la que levantó natalie en cuanto alivio de dolor que está en el documento habla de cómo damos alivio de dolor es muy importante pero hay mucha ambigüedad por un número de eticistas y es importante preguntar si el doctor es competente para hacer esto y si el eticista tiene competencia en la enseñanza de la iglesia y también si los especialistas en ética saben cómo los pacientes pueden visualizar lo que quieren preguntar creo que la iglesia tiene claridad una y otra vez acerca de la responsabilidad del paciente que esté informado de esta situación y que tiene el derecho de participar en la salud que 30 40 años atrás no lo veían cuando tomamos decisiones éticas esto involucra el paciente que lo toma y también un experto en ética y médico que respeta la competencia el uno del otro gracias James por tu comentario efectivamente acá en Chile todavía no está muy desarrollada esta figura del esticista el experto en ética que trabaja al lado del médico será un desafío que vamos a recoger en honor al tiempo tengo que cerrar este primer webinar quiero agradecerle particularmente a nuestros invitados internacionales a Jim Keenan a Jason Abel a Natalie Rodden esperamos tenerlo con nosotros otras veces quiero agradecerle a nuestras autoridades al vicerector Pedro Buchon a nuestro decano de medicina Felipe Heuser y a nuestro vicedecano Jaime Godoy y a todas las personas que han participado y han asistido a este webinar les recuerdo que el próximo webinar que será totalmente en español así no vamos a tener los problemas de traducción creo será totalmente en español será el jueves y ahí vamos a tener una mesa redonda con nuestro rector Ignacio Sánchez